Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vengo a invitarlos al primer Neurotorneo Sinapsis CMP. Para todos aquellos que siguen el canal y, por supuesto, les gustan mucho las neurociencias, aunque no sigan el canal, pero si son fanáticos de las neurociencias, saben cómo funciona el cerebro, les interesa saber mucho más, esta es la oportunidad para que lo demuestren. Vamos a tener un torneo el 19 de agosto. Cualquier persona se puede inscribir y vamos a hacer preguntas desde sencillas hasta bastante complicadas para que las personas que se inscriban puedan demostrar que son los que más saben justamente de cómo funciona la máquina más compleja que existe en el universo. En este primer Neurotorneo, que va a ser en línea, los cinco primeros lugares van a recibir un premio y los tres primeros lugares van a recibir un premio económico, es decir, van a recibir dinero por saber tanto justamente de neurociencias. Con este primer Neurotorneo, por supuesto, la intención, como todo lo que hacemos en el canal, es que aprendan, por supuesto, también que se diviertan y que demuestren quién es el mejor hablando de neurociencias. Si les gusta, si vemos que es exitoso, vamos a hacer varios más y, por supuesto, ese día va a ser el evento. Sin embargo, después haremos un video. Ya les iré contando quién se inscribió, quiénes fueron los mejores, a lo mejor incluso quiénes fueron los peores, las preguntas más difíciles y las más sencillas y estén muy pendientes para esa otra parte. Para inscribirse ya está el enlace en la descripción de este video. También a lo mejor lo estoy dejando escrito en la pantalla en este momento para que vayan allá, es en Synapsys Store. Ahí pueden justamente inscribirse y les llegará el enlace para ya meterse al evento el 19 de agosto para el primer Neurotorneo de Synapsys EMP. Espero verlos ahí, espero todos aprendamos y nos divirtamos. Muchas gracias y como siempre, ayúdnos a cambiar el mundo, compartan la información.